Bueno, por fin he grabado el vídeo del domingo Gracias a Klautis Ayusis Que me ha grabado Si no, habría sido imposible Porque es un vídeo muy difícil de grabar sola Y ahora se va, pero luego vuelve Días de chicas Días de chicas Esto, que me pondría que Esto, con esto, o con una Like this, con botas negras Negras Como tu alma Ya Damos el término, días de chicas y cosas de chicas Y su madre en verso No digáis esas cosas Porque no solo nos ponemos mascarillas Y nos maquillamos Y yo lo he dicho en plan mofa Que conste, mirad mi vena De cuando me duele la cabeza Por favor, help Y parezco también Jimmy Neutron ¡Ya! Mira Jimmy Como me gustaba Jimmy Neutron Ese sonido infernal que escucháis Son los pedos de Claudia No, es Botito Que está limpiando la casa Pues eso No sé qué se iba a decir ¿Por qué he encendido y listo stories? Claudia está haciendo El sorteo de sus ganadores ¡Ay! ¡So excited! ¡Yes! ¡De World Vision! Estoy ahora ¡Ay! Es que quiero hablar con vosotros Pero no ¡Hago un directo! Venga, va Claudis me está haciendo Lentejitas veganitas ¡Yay! Es que me he equivocado Por el horario, ¿vale? Y he programado mal el vlog Pero ya lo tenéis Se ha subido ¡Hasta sí para verlo! Muy bien Ahora voy vestida De hecho es ahí normal Pues nos vamos a Disney World A un evento que hay Y creo que va a haber Atracciones O sea, abiertas No lo sé Bueno, chicuelos Estoy en casa de Cadepe Aquí está My love Joder, qué feo eres Y A las 4 de la tarde 16 horas Voy a anunciar Quienes son las personas Que se van a poder venir conmigo A mi cumpleaños El miércoles En Madrid Así Por favor, necesito que veáis A Melo Y a Gomi Que se han comprado Un disfraz Que parece que vaya Subido en un Town Town O sea, cómo es de mágico Este momento Carrera de Town Towns Oh, Dios mío Tanta un velo gana Gomi, tía Eres tan feliz Que no lo entiendo Caminar con esta mierda Porque, tía Tía No, Dios mío 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 Gracias.